Paul Richard Alexander, nació en Dallas el 30 de enero de 1946 hasta el 11 de marzo de 2024, fue abogado y escritor estadounidense, pero quedó paralítico a causa del polio en 1952, además fue un sobreviviente y una de las últimas personas que vivieron en un pulmón de acero después de contraer polio. Y me invirtió una oportunidad de volver en 1952. Alexander contrajo polio mielitis a la edad de 6 años durante un brote importante de polio mielitis en los Estados Unidos a finales de la década de 1950, quedando paralizado de por vida y solo podía mover la cabeza, el cuello y la boca. Cientos de niños de Dallas, Texas, incluido Alexander, fueron trasladados al Hospital Memorial Parkland. Allí, los niños fueron tratados en una sala de pulmones de hierro durante una hora cada día. Alexander casi muere en el hospital antes de que un médico se diera cuenta de que no respiraba y lo metiera rápidamente en un pulmón de acero para ayudarlo a respirar. Incapaz de respirar por sí mismo, Alexander dependió desde entonces de una máquina para sobrevivir. La utilizó durante más de siete décadas, incluso cuando aparecieron nuevas tecnologías. En la actualidad era una de las últimas personas en el mundo que aún utilizaba un pulmón de acero para respirar ya que se había acostumbrado a esta. Alexander, fue también uno de los primeros estudiantes educados en casa del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Aprendió a memorizar en lugar de tomar notas. A los 21 años, se graduó segundo en su clase de la Samuel High School, en 1967, convirtiéndose en la primera persona en graduarse de una escuela secundaria de Dallas sin asistir físicamente a una clase. Una beca lo llevó a la Universidad Metodista del Sur y luego lo transfirieron a la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo su licenciatura en 1978, y luego su título de licenciatura en Derecho en 1984. Consiguió un trabajo como profesor de terminología legal de los taquígrafos de la corte en una escuela de comercio de Austin antes de prestar juramento como abogado. Alexander, normalmente utilizaba la máquina llamada pulmón de hierro para respirar, ya que no podía contraer el diafragma, pero al tener dificultades con su pulmón de hierro obsoleto, que fue renovado en 2015, Alexander, había aprendido por sí mismo una técnica de respiración, conocida como respiración glosofaringea. La técnica consiste en tragar aire hacia los pulmones que le permitía dejar la máquina hasta por un día y lo aprovecha también cuando tenía que litigar un caso. Alexander conoció a una chica de nombre Clyde en la universidad hace décadas con la que más tarde se comprometió, pero su madre les prohibió casarse. Más adelante, Alexander entabló una estrecha relación con Kathy Gaines, que se convirtió en su cuidadora, o brazos y piernas según sus propias palabras. Aunque su relación no era romántica, Kathy Gaines, de 66 años, vivió con Paul desde que se graduó en la facultad de Derecho y se mudó al área de Dallas-Fort Worth, acompañándolo hasta sus últimos días. Según su hermano Phillip, dice que Alexander era bastante exigente, pero Kathy es más exigente que él y aunque han tenido sus momentos difíciles, siempre lo solucionaban. Kathy fue el cerebro detrás del título de las memorias de Paul, tres minutos para un perro y fue responsable del mantenimiento diario de Paul, como afeitarle la cara, cambiarle la ropa y las sábanas, cortarle el cabello y las uñas y cepillarle los dientes. Ella también se ocupaba de gran parte de la administración de su vida, desde el papeleo, hacer las compras, hasta concertar citas y a lo largo de sus 30 años juntos, ella siempre estuvo pendiente de él, e incluso durante su estancia de 5 meses en el hospital, Kathy continuó visitando diariamente en autobús, ya que Gaines es legalmente ciega a causa de una diabetes de tipo 1. En el 2020 Alexander, llevó a publicar un libro con sus memorias llamado, tres minutos para un perro, aunque Kathy fue el cerebro. El mismo Alexander fue quien escribió su biografía usando un palillo de plástico y un bolígrafo en el teclado, o también a veces le dictaba las palabras a su amigo. Como ya se conoce Alexander, partió el 11 de marzo de 2024 y aunque las razones exactas de su muerte no están formalizadas, se informa que fue debido a una complicación infecciosa resultado del COVID-19. El problema era muy extensivo, una de las malas veces que he grabado, pero he visto a miles de personas en mi edad 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 en mi edad, que Parkland murió de un edad en un edad que tenía considera menos problemas. Parkland murió de un edad en mi edad en mi edad en mi edad en mi edad, Parkland murió de un edad en mi edad en mi edad en mi edad, Parkland murió de un edad en mi edad en mi edad, Parkland murió de un edad en mi 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 edad en Gracias por ver el video.